Los indonesios se preparan para el eclipse total de sol que tendrá lugar este miércoles en torno a las 9 y media de la mañana hora local y que será visto en todo el sudeste asiático y zonas del Pacífico. Miles de personas han acudido a la isla de Cébeles, en el norte del país, lugar donde mejor se podrá presenciar el acontecimiento.